¡Suscríbete! Claro que se me fue un poco la mano con el azul Miren, me combina Blunkilandia Ay, el filtro, dice original Ay, yo quiero verme bonita Este, que me gusta a mí Bueno, vamos a echarle un poquito de dorador Espérate bronquito, que me quiero dorar, como tú Doradita, que vienen tiempos Donde uno necesita estar pretty Qué bolero Aquí están los babies Me estoy prendiendo un poquito de dorador Véanlo tranquilo ¿Cuál puede ser el filtro? Hazme el favor Esto no puede salir así Esto no puede salir así Están ensuciando la piscina todo el tiempo Este pedazo de pelota ¿Obra de quién es? ¿Obra de quién es? ¡De querida papitacita! Vamos a ver Vamos a ver, ¿qué hay en juego? ¿Qué hay en seguridad? ¿Qué hay en seguridad? ¿Cuál es el filtro? ¿Pero qué cosa es? ¡Pero es el filtro! ¡Pero es el filtro! ¡Pero es吗? ¡Pero es el filtro! Pero me lo habla